Muy buenos días amigos del diario de Ciudad Victoria Nos encontramos en la carretera Victoria Monterrey Tenemos una volcadura de un trailer de un autobús Un autobús dice que se encuentra volcado y se encuentra una persona prensada dentro de los brazos del autobús Están haciendo todo lo raramente posible para poder sacar a la persona herida Elementos de fuerza tamaulipas ayudan a las labores de rescate de esa persona que se encuentra prensada debajo del autobús Aquí están rescatando a esta persona que se encuentra prensada debajo del autobús Es una pasajera, es un autobús de la línea frontera Está fuerza tamaulipas ayudando a las labores de rescate También policía federal se encuentra en el lugar de los hechos ¡Sí! La ríquida, la ríquida, la ríquida Bueno, como les comentamos, los paramédicos de Protección Civil del municipio de Hidalgo Ya están sacando a esta persona que se encontraba prensada debajo del autobús Con ayuda de Policía Estatal Fuerza Tamaulipas y Policía Federal A ver, ahí voy, ahí voy Ya madre, ya madre, ya tengo un hospital Ya me la, ya me la ley Los vamos a usar los datos hidráulicos La Policía Estatal Fuerza Tamaulipas ayudó a las labores de rescate de esta persona Que se encontraba prensada debajo del autobús La Policía Estatal Fuerza Tamaulipas Como les comentamos, una volcadura de un autobús De la línea frontera En estos hechos, bueno, una queda de una persona prensada Ya ha sido rescatada por paramédicos de Protección Civil del Hidalgo Con apoyo de elementos de la Fuerza Tamaulipas Con pendejo en esta persona Yo esto r recomprodó ¿Sí lo aplausos, por万 el Espyez con un autobús ¿Cómo se comportó? ¿Cómo seror para hacer un autobús de Rahulu? Les he hecho tres personas resultan lesionadas Entre ellos, bueno, como les comentamos Una persona prensada que había quedado debajo del autobús Es un autobús de la línea frontera Han llegado dos unidades de Cruz Roja Mexicana A ayudar a los lesionados La unidad 315 y la unidad 317 Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana ¿De dónde venía el autobús? En Jutla. ¿En Jutla? ¿En Monterrey o qué? Sí, sí. Bueno, como les comentamos, el autobús nos comenta aquí, uno de los operadores viajaba procedente de la ciudad de Jutla, con destino a Monterrey-Nubo León, es un autobús de la línea frontera. Es en el kilómetro 78 de la carretera Victoria-Monterrey. Los elementos de Cruz Roja Mexicana están atendiendo a una menor que se encuentra lesionada. En el lugar se encuentra la Policía Estatal, Fuerza Tamaulipas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, he ido. Ahí están los rojos. Sí, he ido. Sí, he ido. ¿Vale? ¿Ahorita que termina? ¿Ya viene el volante para acá? No, viene... ¿Pero ya? Sí, trae a Dios. Ahí no me senté a Canterrey. Sí, ya está. ¿Todo? ¿Todo? ¿Lo que está conmigo? Sí, ya está. ¡Oye, sonora! 6! 30. 10. 2. ¡7! 7! ¿6! ¡7! ¡7! Madreta! por 30 mil mañanas como les comentamos un autobús de la línea frontera procedente de Huejutla con destino a Monterrey en estos momentos están atendiendo a más personas que se encuentran lesionadas Fuerza Tamaulipas y Policía Federal en el lugar y en el lugar de la línea frontera con destino a Monterrey con destino a Monterrey y en el lugar de la línea frontera son de la línea frontera con destino a Monterrey y en la línea frontera y en el lugar de la línea frontera con destino a Monterrey Vamos a ver. Elementos de Fuerza Tamaulipas, como les comentamos, están apoyando a las labores de rescate. En este momento están revisando a una menor de edad que se encuentra lesionada. Afortunadamente no presenta heridas que pongan en riesgo su vida. También se hizo presente en confesión civil del estado, dos unidades de Cruz Roja atender a las personas lesionadas. Ya una fue trasladada, la que se encontraba lesionada, prensada debajo del autobús. ¡Gracias! 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 Es en el kilómetro 78 de la carretera victoria a Monterrey. Posiblemente alguna adormitada Con el exceso de velocidad Estuvieron las causas de este mercancel Un choque, nos están comentando que también participa un trailer Bueno, también es importante comentarles Que en estos hechos participa también un trailer Y un autobús de la línea frontera Acudieron dos ambulancias de Cruz Roja Mexicana También elementos de protección civil del estado Fuerza Tamaulipas Importante recalcar, ya que ayudaron En las labores de rescate de la persona que se encontraba Semiprensada, atrapada debajo del autobús Gracias por ver el video Los dos, el chofer, tanto del autobús como del trailer No resultan lesionados Solamente ha sido trasladada una pasajera Una persona que viajaba en el autobús Viene de la ciudad de Huejutla Con destino a Monterrey, Nuevo León Chico, chico... Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acudieron dos ambulancias de Cruz Roja a atender este llamado de emergencia, también elementos de protección civil del estado. Gracias. 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 Gracias.